Un cordial saludo para todos, la Biblioteca Comunitaria tiene el gusto de invitarles para que nos sintonicen a través de este medio, ya que estamos pensando en nuestros usuarios y toda la comunidad, es por ello que en esta oportunidad queremos compartirles una pequeña hora de cuento, esperamos que les guste porque los hemos preparado con mucho cariño para ustedes. En esta oportunidad, vamos a compartir sobre el libro, el título es El Conejo y la Tortuga van a la Escuela, el autor es Lucy Floyd. Un día, el conejo y la tortuga van a la escuela. Un día, el conejo y la tortuga decidieron hacer una carrera. Vamos a hacer una carrera hasta la escuela, dijo el conejo. Tú vas en el autobús y yo corro. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! El conejo corría rápido. Subió la montaña. Tortuga se subió al autobús. El autobús se puso en marcha. El conejo y la tortuga se subió al autobús. El conejo corría muy rápido. Corrió montaña abajo. El autobús se paró. El conejo corría muy rápido. Muy rápido. Ya casi llegaba. El autobús volvió a parar. El conejo se detuvo a tomar algo. El autobús de tortuga pasó frente al conejo y llegó a la escuela. Vamos a hacer una carrera mañana, dijo tortuga. Dejaré que salgas primero. El colorín colorado. Este cuento se ha acabado. El título de nuestro segundo libro es La Semana de Koki. Está escrito por Cindy Ward. Koki es el nombre de un gatito. El lunes Koki se cayó al agua. Salpicó agua por todas partes. El martes. El martes Koki tumbó una planta de la ventana. El martes Koki tumbó una planta de la ventana. Había tierra por todas partes. El miércoles Koki volteó el cesto de la basura. Había basura por todas partes. El jueves Koki se quedó atrapada en una gaveta de la cocina. Había cacerolas, platos y sartenes por todas partes. El viernes Koki se quedó encerrada en el armario. Había ropa por todas partes. El sábado Koki se trepó por las cortinas de las puertas y salió volando por todas partes. El viernes Koki se quedó atrapada en una gaveta de las puertas y salió volando por todas partes. El viernes Koki se quedó atrapada en una gaveta de las puertas y salió volando por todas partes. El viernes Koki se quedó atrapada en una gaveta de las puertas y salió volando por todas partes. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias por sintonizarnos. Así terminamos con la hora de cuento. Hasta la próxima vez. Música 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 Gracias por ver el video.